Cristo, y que Cristo allá, te dé la espalda delante de su padre. Cuando tú te digas, mira, yo fui este, yo fui el otro, yo fui el que hice este. Él te diga, yo te conozco, ¿qué tú eres? Apartado de mí, hacedor de maldad. El chavo ataco el perro. Cristo viene pronto. Papá, ¿le gustaría entregarle su vida a Cristo hoy? Eso te dé su vida. ¿Qué es eso, Dios? O vamos a orar para que Dios le dé la oportunidad de que a usted le pueda algún día servirte el corazón. Señor, Dios mío, yo vamos a orar con usted. Amante Dios, te adoramos, te exaltamos y decimos tu nombre. Padre, venimos delante de tu presencia, presentándote a Dios mío. Que hombre, la sabedad de gloria, pidiéndote, Dios, que sea tu que dé la oportunidad para que él pueda servirte con poder y gloria. Para que él pueda un día proclamar y bendecir tu nombre. Para que él un día tenga la oportunidad de escribir su nombre en el libro de la vida. Y para que él diga que no lo borre jamás, Señor. Yo te pido que tú le cubras, que tú le guardes, que tú le rompas, que tú le caminan, que tú le bendigas. Dios mío, que tú le guardes bajo el centro de tu espíritu. Y que tú te haces también comer en el silencio y la noche. Dios mío, para que él encuentre la salvación de su alma por medio a ti. Te lo pedimos, Dios, de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueblo, agárrense de la mano, ojalá por el pueblo, para que Dios fortalece al pueblo. Porque lo que viene es fuerte. Pero yo sé que Dios rompe cadernos. Yo sé que Dios alquiere lo suyo, lo cubre y lo guarda. Gloria al Señor, hay poder en Cristo Jesús. Amante de Dios. Espíritu Santo de Dios, tú sabes cómo está tu pueblo ante tu presencia. Dios mío, si hay algo en ello que no sea de tu agrado, que tú lo vengas cambiando. Que tú lo vengas quitando. Porque es mejor entrar al cielo sin manos y no al infierno con la dos. Yo te pido que tú vengas obrando, que tú vengas rompiendo cadenas. Que tú vengas estableciendo tu orden. Dios mío, yo te pido que tú vengas fortaleciendo tu pueblo santo. Yo te pido que tú vengas rompiendo cadenas. Yo te pido que tú vengas manifestando tu gloria con la tuya divina voluntad en el nombre de Jesús. Padre, dale fuerza como la del búfalo, Dios mío. Padre, dale fuerza en el nombre de Jesús. Padre, fortalece su vida espiritual. Padre, fortalece su entendimiento, la sabiduría, Nazareno. Padre, dale discernimiento de espíritu, Dios mío. Para que yo siga el encimiento, cómo van los tiempos, Dios mío. Y para que te sigan apercibiendo lo que este mundo está trayendo. Por Dios mío, yo te pido que tú vengas rompiendo cadenas. Si hay alguno de ellos que quiso retroceder, Dios mío. Si hay alguno de ellos que se encuentra frío. Y yo te pido que tú, Dios mío, con tu presencia, ahora le abrace. Y yo te pido que tú rompas la cadena en el nombre de Jesús. Padre, si hay algún altar incendido en contra de tu pueblo. Padre, en contra de los que te sirven en este sector, en esta comunidad. Yo te pido que tú vengas apagándose el cará encendido. Yo te pido que tú vengas llevando arrepentimiento a los brujos. A los hechiceros, a los idolatos, a los nazarenos. Padre, en el nombre de Jesús. Y que tú le hagas reconocer que tienen ojos y no ven, que tienen manos y no palpan. Oh, Dios mío, que tú le hagas reconocer que son simplemente estatuas. Son esculturas, son pinturas, hechas por nombre de hombres. Oh, Dios mío, que tú vengas pagando sobre dónde. Padre, que toda maldición, que toda enviación en contra de tu pueblo santo sea quebrantada. Sea cancelada en el nombre de Jesús. Padre, para el pobre de tus palabras. Parece alguna dolencia si hay alguien que necesita un milagro. Padre, te pido que tú vengas, Dios mío, enfrentándose el milagro. No es en tus palabras que pondremos la mano sobre los enfermos. Y ellos sanarán, Dios mío. Padre, yo declaro sanidad sobre algún enfermo que esté aquí, Dios mío. Padre, si hay riñones, habas, suca, talabacanda. Con piedra, que sea tú que vengas limpiando, nazarenos. Padre, si hay presión alta. Que sea tú que la vengas normalizando. Padre, si la suca está haciendo daño. Que sea tú, Dios mío, que la vengas estabilizando. Padre, todo mío, man, todo fibro, man, todo quinto, Dios mío. Toda columna de día en el nombre de Jesús. Padre, Dios mío, que sea tú que vengas hablando. Toda mi opía se va en el nombre de Jesús. Todo dolor de cabeza, toda migraña se va en el nombre de Jesús. Padre, por el poder de tus palabras, rompe cadenas. Todos dolores de hueso, naceros de gloria. Toda taquicardia se va en el nombre de Jesús. Padre, por el poder de tus palabras, toda el neombricar desaparece en el nombre de Jesús. Toda esta divinidad, ahora vas a encontrar los santos que desaparecen en el nombre de Jesús. Que tú vengas rompiendo cadenas. Que tú vengas estableciendo tu orden. Que tú vengas consternando la bendición de tu pueblo. Es rabacata, la basanta. Es rabacima, somia. Es rabacata, la basanta. Es rabacima, somia. Es rabacata, la basanta. Ahora recibe, ahora recibe el Dios. Recibe, recibe, recibe. A vaqueta, a la caza, a la santa. Veo como el espíritu de Dios aburriendo personas aquí. Veo yo como son corridos. Veo cadenas como caen. Y va, 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 va. La sonca, la basanta. Veo a la manecra, la sonia. Como los velones son apagados. Aquí va, caza, la basanta. Veo como los seres no pueden subir. Coja la campana como quieras tocarla. Pero aquí se mudó Dios. Aquí, 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 aquí. Arraba, que basanta, la basanta. Dios mío, fortalece tu pueblo. Rompete a la basanta. En el nombre de Jesús. 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 Mira a esa muchacha. Esta es la galería. Aleluya que tiene el pañuelo negro en la cabeza. No ves como el guante que te pone la mano en la cabeza. Y escucho la voz del espíritu que me dicen. Le diré a ella que aguanto un poco más. La basa a la banda. Le diré a ella que aguanto un poco más. Porque es algo su encuentro. Es que es algo su encuentro. Le dije que ayúdame. Porque no puedo más. Saba, babababa. Le dije. Esa día tu encuentro. Es el tiempo, es el tiempo. Arraba, atrapa, atrapa. Es que tú me quedo con lo que te prometí. Abasen a la banda. Ay, prepárate, prepárate. Elante ha sido la guerra. Pero te hice yo más tranquila. Porque voy de la mano contigo. Abasen a la banda. No voy de la mano contigo. No voy de la mano contigo. Hay un hombre que te abra sin esa galería. Saba, babababa. Saba la banda. Jamás se va a mima. Cierra la banda. Te va a un tijané. Te va a sovia. Vale, caba, santa. La ciega de la palca rosada. Aleluya, la lucha negra. Saba, caba, caba. Me veo a Dios que no se muere. Me veo la mano de Dios que no se muere. Cierra la misma sovia. Recibe, recibe, recibe. Porque es que no se actúa. No se acaba aquí. Pero es que Dios te prometió que te cumplimiento. Aleluya. Quiere el diablo como quiera. Prepárate, prepárate. Recibe tu victoria. Recibe tu victoria. Se equivocó el bonito contigo. Es que con saba, caba. Es que no puede, es que no puede. Es que no puede. Les digas y ojos que te mueras. Pero encima la canta. Pero Dios se lo encuentro. A la vacanta la vacanta. Las hierbas que tiene la mancara y ya aquí tanto. Azul. Aleluya. Con la blusa roja. Te mira, puedo ver. Como te cuernes con más gorotas. Saba, caba, caba. Y te puedo ver frente a la mujer. Puedo ver como tu vestimenta cambiaba. Saba, caba, caba, caba. La vacanta. Recibe de Dios ahora. Recibe, recibe, recibe. Recibe porque estoy contigo. Soy tu pronto chido. Dice yo, va. Te la mate a mí. Ni yo me incline a ti. Ni escuché tu clamor. Me dice yo, va. Prepárate. Volví a estar siempre a tu casa. Va, 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 va. Se rompe la cadena. 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 Y va, so, cátala, la vacanta. Alí, no sé, la vacanta. La vacanta, y va, so, bien. Se rompe la cadena. Aleluya. A ver, rara, cátala, la vacanta. Me miren las siervas que tienen la falda blanca. Con la blusa roja. Aba, so, cátala, la vacanta. Hay un personaje del cielo frente a ti. Saba, cátala, la vacanta. Me puedo ver cómo te entregamos la canasta. Saba, cátala. Atiéndela, atiéndela. ¿Qué algo está pasando aquí? Se va, la vacanta. Atiéndela, atiéndela, atiéndela. Ese medio joven es el tirito. Saba, la vacanta. El arismo de Manacana. Quema la mazonia. Van, la vacanta. Han enviado, papabocó. Han enviado, a la soja, cátala, la vacanta. Petró ha enviado, a la seca, cátala, la vacanta. A un parón de cementerios que ha visitado. A la santa. Pero sabe que te entrega tranquila. Ale, 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 ale. Ese medio joven es el tirito. Ese medio joven es el tirito. Ese medio joven es el agua. Saba, la vacanta. Saba, la vacanta. Espero que Dios está hablando aquí. En este remanente. Espero que se aproxima algo. Aleluya. Me pido un ayudamiento para esta casa. Me pido un ayudamiento. Algo se aproxima. Algo se aproxima. Algo se aproxima. Algo se aproxima. Saba, bababa, 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 también escucho la voz del Espíritu que me dice, no es poco mío, la muerte visita a este barrio, abraza, saca la vacanta, y habrá personas que van a morir, abraza, hablan jóvenes que morirán, habrá, aleluya, ansiados que morirán, aleluya, porque la muerte da un recorrido por él, por él que conformo, abraza, mi Dios, personas como Dios le está mostrando la caja de muerto aquí, Saba, cataralacamba, en Nalaquima, Amazonia, hay un velorio, hay un velorio, me veo un velorio, me veo un velorio, así me revela Jehová, hace poquito tiempo murió alguien aquí, aleluya, y veo un huerte de nuevo, Saba, cataralacamba, me veo otro velorio, me veo riña, me veo riña, me veo asesinado por riña, Saba, cataralacamba, hay un prendo aquí, entre dos jóvenes me revela Jehová, Saba, cataralacamba, y el diablo quiere muerte, cierra, cataralacamba, y la familia de uno de los jóvenes está escuchando una bocina, Saba, 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 que me anima a soñar, aleluya, la tierra, cataralacamba, y veo ese velorio, lo veo, lo veo, lo veo, veo grandes lágrimas, veo grandes lloros, escucho la voz de la defensa diciendo por qué, ay, por qué a él, por qué a él, ay, por qué lo mataron, sin la cataralacamba, es que no me han querido escuchar mis palabras, es que no me han querido obedecer, para sacataralacamba, así dice yo, para el maracamba, por cuanto he buscado y no me han abierto, en mis látigos descenderá, aleluya, y la mortandad, se pasará por este lugar, como la muerte de los primogénitos, para sacataralacamba, y todo el que no, haya creído en mi morirá, a la cataralacamba, aleluya, porque he venido, me daba el mensaje, pero no han escuchado mi voz, han hecho caso mismo, a la cataralacamba, y Dios le dice a este barrio, me busquen arrepentimiento, porque vengo pronto, me busquen arrepentimiento, porque vengo pronto, me busquen arrepentimiento, porque vengo pronto, aleluya, por cuanto he decidido, a mal, a la tinieblas que a mí, serán quebrantados, aleluya, mi alma, mi presencia, lo va a herir, mi morirá, aleluya, escucho personas pidiendo misericordia, escucho personas pidiendo misericordia, a la barriere de stake, no va a acabar, hama, 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 se deja aquí, va, va a ser tanacamba, en老 raging, mam, mam, mam sobe, vale, la mazocata, da, ahora, puedo ver una calavera, hama, masocata, la mazora, con la X y los 4 huesos, e, hama, e, am, ma, la ma-dad, se deja aquí, mam sobe, y cuando ven como de la boca venganza, venganza de gusano de batata a batata ahí viene muerte repentina ahí viene muerte repentina aleluya a ver si va a ser aleluya porque es que Cristo viene Cristo viene